1, 2, 3, las demás ya que yo te tapé Enseguida, mami, tú miraste con un trago, mami, te atrapé Aquí no entra cualquiera, esto es un party animal y tú eres la fiera Yo sé que tienes candela, candela pura, prende la vela ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Tu cuerpo en mi cama tocó No te ilusiones, no te emociones, no quiero amores, no quiero errores Nada de errores, nada de errores 1, 2, 3, shots, then you going home with me 3, 2, 1, ready and now baby, here I come, I run that Everything I do is ripping soft I ain't playing with these bitches, I hear they know I'm a buff Pay attention, you can see that I ain't never throwing soap Only struggle around the rim, but y'all ain't fucking me at all Ah, bitch, I been doing it all The way that booty moving, ain't no thinking about tomorrow Only thinking about right now and where the hell we about to go Come on baby girl, you gotta let me know, let me know ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Tu cuerpo en mi cama tocó No te ilusiones, no te emociones, no quiero amores, no quiero errores Nada de errores, nada de errores Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay